¿Qué recomendaciones se inician desde el primer trimestre? Estas recomendaciones se inician sobre todo desde el primer trimestre y en algunos casos deberían iniciarse antes de que la paciente se quede embarazada. O sea, desde que la paciente tiene la idea de conseguir una gestación, debería empezar a tenerlas en cuenta. La primera es iniciar el consumo del ácido fólico, un comprimido todos los días, evitar el uso de carne cruda, pescado crudo, intentar lavar de forma adecuada la fruta y la verdura. En caso de jardín, de huerto, en casa, siempre tener un especial cuidado en el lavado de manos. Y una cosa muy importante para las pacientes en el momento del embarazo y dos o tres meses antes del embarazo, es tener especial cuidado con la posibilidad de una infección por citomegalovirus. ¿Cómo se producen las infecciones por citomegalovirus? Pues se producen a partir del contacto con fluidos de niños de menos de cinco años. Saliva, orina... Entonces, las pacientes que trabajan en guarderías o las pacientes con hijos anteriores tienen que tener un control exquisito sobre esta situación y realizar un lavado de manos de una forma frecuente.